Sería capaz de cantar Todita la noche pa' verte bailar Mientras bailas voy bebiendo El aire que dejas al pasar Mientras bailas voy bebiendo El aire que dejas al pasar Aromas de tu pollera Guardo en mi guitarra para alcanzarte Yo te abrazo y la zamba Me roba los ojos para mirarte Yo te abrazo y la zamba Me roba los ojos para mirarte Sería capaz de pedirle a la luna Que baile a tu alrededor Pero le quitarías la luz Sin luna no hay zamba Ni mi corazón Sin zamba ya no podría Contarte vivita enloqueciendo Sería capaz de volar Todita la noche con tu pañuelo Palomita de tu mano Que se escapa y viene a mi pecho Palomita y de tu mano Que se escapa y viene a mi pecho Milagro de toda zamba No hay nada que brille como tu cuerpo Mientras bailas tu mirada Alumbra la copla de mi deseo Mientras bailas tu mirada Alumbra la copla de mi deseo Sería capaz de pedirle a la luna Que baile a tu alrededor Pero le quitarías la luz Sin luna no hay zamba Y mi corazón Sin zamba ya no podría Contarte vivita y lo que siento Por favor Sin luna no hay zamba 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 Gracias por ver el video